¿Cómo estás, Marce? Acá estamos en la Usina del Arte, porque hoy en un ratito nada más se va a ver una nueva edición del Social Media Day, un evento que tiene ya 10 años en la Ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina, y estamos con Adriana Bustamante, que es Coordinadora General del evento. Contame qué es el Social Media Day y por qué es importante o está bueno venir a este evento. Bueno, en realidad surgió con el tema de las redes sociales en el 2010, y nos sumamos a esta iniciativa global de celebrar un día para contar qué pasa con la comunicación, qué pasa con las empresas, los medios, con esta transformación digital de alguna manera. Bueno, fuimos creciendo y acompañando todos los años con nuevas novedades. Es un evento de, no te digo capacitación, pero de actualización de contenidos y ver qué están haciendo los profesionales. ¿Quiénes son los que vienen, por ejemplo, charlas más importantes o charlas más destacadas? ¿Y por qué es interesante para cualquier persona venir? Bueno, les cuento a la audiencia que representantes de Facebook, por ejemplo, van a dar un taller a las 18 horas, pero también gente, bueno, nos acompaña siempre Google, que viene a traer sus novedades a través de YouTube. Hoy, quizás algún millennium, digamos, los jóvenes que son nativos digitales, está trabajando, gracias a Internet y las redes sociales, con nuevos roles, ¿no? Que antes eran desconocidos cuando uno estudió comunicación, entonces, o otra carrera, ¿no? De publicidad, periodismo. Y la verdad que hay una transformación grande, así que traemos a gente de Google, de Facebook, LinkedIn de Latinoamérica, gente de Brasil que nos viene a contar cómo profesional, el tema profesional, ¿no? Cómo crece muchísimo y hay que estar presentes en estas redes sociales. ¿El evento es aquí, en la Usina del Arte, horarios, charlas de, digamos, de los horarios de las charlas? Bueno, 13.30, 19.30 en la Usina del Arte hoy, bueno, igualmente teníamos inscripciones previas, pero después estamos en otras ciudades, vamos a estar en Rosario, en Agosto, el que se lo perdió puede participar en la página smdi.com.ar y fijarse todas las ciudades que vienen como para, no sé, estar al tanto de las nuevas novedades de la industria, ¿no? Bien, aquí estamos entonces en la Usina del Arte, es temprano, se puede todavía aprovechar este gran día, este Suyo Almeda Day, para aprender o para perfeccionarse en las redes sociales. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Willy.